Para comenzar a texturizar nuestro personaje, primero asegurarnos que estamos en el motor de Render Cycles, que es el que vamos a utilizar. Voy a dividir la ventana en dos, para tener en la parte de arriba voy a colocar el tipo de sombreado Rendered, para más o menos ver cómo va quedando la escena una vez que agreguemos las luces. Y para eso vamos a utilizar la parte de abajo, porque en la vista previa de Render no se ven ni las luces, ni las cámaras, ni objetos invisibles. Entonces vamos a agregar una luz, siempre suelo utilizar una del tipo Sun, que es una que me da una iluminación más homogénea en toda la escena. Además como este personaje va a estar en un exterior, viene acorde, así que podemos utilizarla. Otra cosa que me gusta hacer es que no esté el personaje en el medio de la nada. Me gusta que esté sobre una base, sobre una especie de plano. ¿Por qué? Porque este plano no solamente le va a dar un poco de oclusión a la parte inferior de nuestro personaje, sino que también su base va a iluminar, si va a rebotar las luces aquí, va a iluminar un poco a nuestro personaje, dando la sensación de que está ya en una escena, ¿no? Es lo más similar que podemos tener por ahora. Luego, una vez de que ya están agregadas nuestras luces y demás, lo que suelo hacer es agregar los índices de materiales. Esto suele llevar un poco de tiempo, pero bueno, vamos a hacerlo con un par. Primero es agregar un material aquí desde las propiedades de materiales, seleccionar la parte de la malla. En este caso, como es el primer material que agregamos, va a afectar a toda nuestra malla. Entonces podemos ponerle, por ejemplo, Ronnie, una chaqueta, base, que me gusta como para que tenga todo lo mismo. Si le cambiamos los colores a este material, vamos a ver que le afecta a todo. Si tenemos algo de referencia, podemos más o menos ver los colores ya que vamos a colocar. No tiene que ser nada preciso, más que nada esta parte del proceso es empezar a colocar los índices de materiales para luego trabajar en ellos. En el viewport, por ejemplo, todo se ve del mismo color, todo es blanco por defecto. ¿Por qué? Porque lo que estamos modificando aquí es el color del difuso de nuestro material, no cómo se va a ver en la vista 3D. Para cambiar eso, vamos a utilizar la opción viewport color. Este panel que está dentro de settings, dentro de nuestro material, es lo que realmente vamos a ver en la vista 3D. Aquí podemos colocar el color que querramos y no va a afectar a nuestro render. Vale tener en cuenta eso. Es más que nada para tener una referencia visual de cómo se va a ver en la vista sin renderizar. Vamos a seguir colocando índices al resto de nuestros materiales. Por ejemplo, vamos a hacerle a la bufanda. Voy a asignarle un nuevo material. Y así, una vez que querramos, podemos seguir agregando canales y agregando materiales a todo nuestro modelo. Vamos a hacerlo una vez más. En este caso, lo voy a llamar Ronnie. Esto es scarf. Siempre me gusta colocarlo como el nombre del personaje, el nombre del objeto y la parte de este material. En caso de la bufanda, que es solamente bufanda, así que no tiene otra parte. Pero, por ejemplo, aquí en la cabeza puede ser Ronnie cabeza, goggles que es esto, por ejemplo. O la cara, las cejas y demás. Y podemos seguir cambiándole los colores como para tener un poco de referencia de cómo va a ser nuestro objeto, nuestro material final. Voy a colocarle al resto de los materiales a nuestro personaje y voy a volver. ¡Gracias!